hola qué tal amigos buenas noches aquí nos estamos encontrando nuestro lugar preferido son las 11.40 pm de perú de colombia y de ecuador espero que se encuentren bien acá vamos a hacer una travesura, algo que se me fue de la mano a ver indicamos lo siguiente que nosotros el día 20 de enero estamos empezando los cursos folios del método metas este día estamos ya creo que 8 mañana es el eclipse lunar es el que se va a poner rojo, es alucinante rojo como este fondo este fondo me encanta me encanta mucho este fondo y también con vista hace transmisiones estos cursos estamos enseñando lo que es el forex método de ventas a los que preguntan por messenger facebook de chile y lo que trabajamos es esta estrategia una sola dirección con la que hemos llevado cuentas de 40 mil a 110 mil y 35 mil a 30 mil dólares la última cuenta que tenemos total de 30 mil y operamos puros más que todo el 30 por 140 imes y tenemos una cuenta PAM les preguntaba la cuenta PAM pero si está habilitada pero para Asia tengo que operar una vez que opero se genera una rentabilidad a los que quieren entrar a estos cursos son 30 al máximo alumnos y nos quedan 15 y los últimos días siempre se vienen con cuentas reales en avatrain o lista forex para operar primus es muy rápido para índices para los que quieren operar estos activos pues se recomiendan cuentas de gracias por ver el video Gracias. 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 Aumento en las inventorías de gasolina. Entonces el mercado se movió a la baja tranquilamente. Y luego hemos visto exactamente la otra porción. El aumento de reservas de petróleo de un millón. Veníamos con un descenso de 11. No teníamos un aumento de 9 millones de gasolina. No sucedía desde hace mucho tiempo. Hace un año atrás. Eso catapultó mucho el petróleo. Los americanos no permiten que el mercado tampoco se les desconfigure. O sea, no permite que salga el cielo. No pueden permitir que esto llegue a 70 ni a 100. De alguna u otra forma lo están tumbando en un mercado que se puso muy volátil con estos misiles. Posible guerra que estábamos viendo en Medio Oriente. Y todo lo que eso podía acarrear. Entonces, otros compas trades la primera semana estuvo muy movida. Con esos datos bluscos, cambiantes. Y pone un petróleo en ese escenario como ven. Posiblemente el mercado se mantenga tal como lo están viendo. Pienso que hasta puede descender más. Pues es una probabilidad. Y también tenemos lo que es ahorita la libra. Mañana viene esta noticia. Que es muy importante. Las famosas nóminas agrícolas. Como decía. Ahora venimos con un dato del miércoles del cambio de empleo en la agrícola. Ese dato puede tener mucha influencia en el precio. Si tenemos un aumento de las nóminas. Más de 80, 100, 200 puntos. Eso hace que el dólar se fortalezca. Lo pone mucho más fuerte. Y evidentemente el mercado puede tener caída. Se fortalece el dólar. Latinoamérica. Se fortalece en la libra. En el euro. En el laus. En el kiwi. Dollar cat. Dollar franco. Pero se pone fuerte el dólar. O sea, libra cayendo. Euros cayendo. Oro también está correlacionado cayendo. Y lo que sería el canadiense. Otros activos. Entonces depende mucho de lo que mañana suceda con este tipo de activos. Y también los índices que están altos. Pero si Estados Unidos vota noticias importantes. Entonces el mercado también puede colapsar. En caso de que las nóminas sean a favor de los americanos. Eso depende mucho de lo que mañana podamos presenciar. Es importante que tengan en cuenta estos datos. Este lugar es muy jovial. Pero mañana mi plan es lanzar oro. Por ahí si cumple el plan. Y lanzar el petróleo. Un poco difícil. Pero voy por el oro. Y la libra. Y el euro. No hay más. Y en Prime Moos los índices. Que para eso están. Está limpio. No hemos hecho nada. Por ahora. No se trata a veces de operar todos los días. Depende de la filosofía de cada trader. Se trata de encontrar un punto de equilibrio. Un trader sabe en qué momento las buenas olas se van a dar. O sea. ¿A qué me refiero con las buenas olas? En un momento como el tablista sabe en qué momento se monta las olas. El trader también sabe en qué momento vienen las mejores operaciones. El mercado se va a caer todos los días. Todas las semanas. Todos los meses. Van a haber más de 400 tiros bajistas. Uno siempre. Hasta en los videos decía. Se llama transmisiones. Uno lucha con tres demonios. Lucha con la codicia. Lucha con la avaricia. Y falta uno más. ¿Y cuál tiene que es? La ambición. Si tú eres muy ambicioso. Y no controlas tus demonios internos. Estás condenado al fracaso. En Forex. Porque uno cree que va a ser mucho dinero. Pero eso es mentira. Uno al inicio tienes que aprender a sobrevivir. Te hablo con la pura verdad. Con 13 años en esto. Y yo les digo a mis alumnos siempre lo mismo. Aprenda a sobrevivir. Aprenda a mantenerte en Forex. Y vas a poder ser rentable. Y vas a poder ganar constantemente el mes. Y acabar el año en 10%, 40%. Y cuando acabó el 2019 yo me sentí bien conmigo mismo. Porque aumentó mi patrimonio. Y también aumentó mi rentabilidad. Mantuve la rentabilidad. Y mi patrimonio en otros negocios también aumentó. Cuando tú acabes tu año 2020. También vas a ver que tu patrimonio aumentó. Y aumentó la rentabilidad que tenías. Pero. No se trata de tirar todos los días. Se trata de esperar el momento. Como decís. Yo digo el momento oportuno. El momento que. Nunca ya sabe. Cuando es el momento que llega la ola. Hace unos días. Una persona. Me decía lo siguiente. Oye. Yo tengo un método. Que tengo un año. Y estoy mejorándolo. Y estoy viendo eso. Yo le decía. Pierda tu tiempo. Porque tú no sabes si ese método es sostenible. Es como vas a Zulu. Tú ves una estrategia este año ganando. Y es como que yo opero. La cuenta está limpia. No tiene nada. Está limpia. Está pura. Está virgen. Yo la voy a violar. Entonces. La cuenta está muy pura. ¿Cómo sé que voy a ganar? Simple. Porque sé cómo he llevado cuentas de 40.000. A 110.000. A 35.000. A 10.000 dólares. Y la última que sacamos. Que estamos operando. Sé. Como si es una cuenta Pamparacia. Simplemente es esperar las operaciones. Jugar con la probabilidad. El mercado es un juego de probabilidades. Tú no puedes meter la operación con 50-50. Va a ser apuesta. 50. O sea. Va a sonar a casino. Metes 51 operación. Cada para abajo. Ganaste. Cada para arriba. Perdiste. Va a ser así. Tienes que meter la operación. Cuando sepas que tienes un poco más de 50%. Cuando tienes 55 o 60% de probabilidad. Lanzas la operación. Metes la venta. Que es lo que yo hago. En H4. Cuando se equilibre la probabilidad. Cuando tú tengas el 60% que hay momentos. O tengas 70% o hasta 80% de probabilidad. Es ahí donde lanzas la operación. Y la lanzas porque tienes una probabilidad estadísticamente. Yo en mi caso conozco el método de ventas. Sé que hacer. Y donde hay probabilidades. No lanzar es 50 a 50. No. Lanza la moneda. 50 a 50. ¿No? Tienes que lanzar. Cuando tengo. Más de 50. Por lo menos 60. Lanzamos índices el martes. Era un punto. Donde marcaba la plantilla millonaria. Esa plantilla las copias las hice hasta diciembre. Y fueron 52. Porque muchos vieron como sacábamos casi más de 30 mil. En los índices dinero propio. De ahí ya no hice más. Esa plantilla quien la quiera. Vale 205 dólares. Y solamente la hago pedido. Y la quieren. Me tiene que decir 3 veces. Y se la voy. Me toma 2 días. Pero marcó un punto. Y tomó. Había 70% en ese cuadrante. En la venta en NASA. Porque estaba haciendo el perro guardia. Como un franco tirado que espera su presa. Para poder liquidar la operación. O sea. Cazarla. Mi mercado se colapsó. Cayó. Fue tan rápido. Que duró 3 horas. Lo vine vigilando. Y cerrar. No haber cerrado. Se me iba. Pero. Tenía esa probabilidad. Hoy en la mañana. Los índices crecían. Tras no hubo guerra. El mercado se puso bueno. Buenos datos. Pero. No hay para tirar. No se trata de tirar. Ejemplo. En los mercados de índices. Que son muy volátiles. Lanzar una operación con estalto. No se hace eso. Es que hay escenarios. Utilizamos plantillas. Una plantilla. Que yo uso para mí. Yo tengo 13 años. Operando esto. Años. Una década. Más de una de mi vida. Para mí. Operar Forex. Y no tener mis plantillas. La máquina de dinero. Y los HB tricks. Es como comparar a ese soldado. Que tiene experiencia. Pero se va a la guerra. Sin su arma. O se va a la guerra. Solo con una ametralladora. Y no lleva sus revuelves de repuesto. No lleva bombas. No lleva dinamitas. No lleva granadas. Tú como soldado. Te vas a ir a la guerra. Con una ametralladora. Nada más. Y no tener granadas. No. No. Puedes tener experiencia. Pero qué haces con una sola ametralladora. Necesitas granadas. No se quiere hacer caminazo. De fuera. Eso es igual. Uno puede tener experiencia. Pero requiere herramientas. Yo hay indicadores. Las plantillas. Una dice una otra. Una dice la otra cosa. Fusionarlas. Y jugar con la probabilidad. Lanzarlas cuando tienes más del 50%. Es una parte importante de lo que es operar en una sola dirección. Como te dije al inicio. Me preguntan muchos sobre lo que hacemos. Yo siempre voy a estar operando a métodos de ventas. Van a pasar. Si sigo vivo hasta los 80. Me vas a ver haciendo un video. Tú ya de repente estarás vivo o muerto. No se. Pues tus hijos. Que tendrán 20 años. Van a decir. Señor. Por respeto. Ya no van a ser ancianos. Señor Paul. Yo me tengo a tu curso. Yo voy a estar así. Hijito andando. Pero. Métodos de ventas. Vas a ver operando lo mismo. Así va a pasar. Más viejo. Más sabio. No cambiamos jamás mi estructura. Siempre es ventas. Porque sabemos cómo operar. Qué hacer. Es importante que uno aprenda. Es el 2020. Cómo van esas metas. Fuera de forex. Cómo van esas. Esa cuestión que tú decidiste. Yo estoy acá. Tomo un trago. Me relajo. Y también hago mis transmisiones. Estoy trabajando. Entonces. Cómo va el 2020. Cómo van los negocios. Hermano. Si estás haciendo. Hago un paréntesis. Lo mismo que haces siempre. Tú vas a progresar. Si estás. Sorry la palabra. Si quieres en Dios. Chévere. O Alá. Pon el nombre que tú quieras. Alá o Dios. Dios no bendice. Ni Alá. Ni Tukira. Ni Krishna. Buda. A quien. Es en este momento. No hace nada. Todo el rato. Y está rascando las pelotas. Alá no bendice. Ni Dios. De los judíos. De los islas. Quieres. Quieres. Que los negocios prospere. Quieres en Dios. O eres ateo. Agnóstico. No importa. El punto. Es que esto es disciplina. Misión. Misión. Es lo que yo hago. Misión. Es lo que amplias. Corto. Mediando plazo. Y requiere disciplina. Tengo una estructura. Yo opero Forex. Me levanto a las 7. Me echa agua fría. De 7 y media no molesto. Nadie digo. No contesto llamadas a nadie. Esposa. Novia. No sé. No contesto. No contesto. Es importante. De 12 a 1. ¿Cómo? Hago ejercicios. 2.000 dominales. Y hago transmisiones. Nuevo el mercado. Las tardes hago otros negocios. Y duermo 4 o 5 horas. Esa es mi disciplina. Todo es ejercicios. 2.000 dominales a costa en una hora. Media hora. Es que tienes disciplina. Si tienes un negocio. Es perseverancia. Disciplina. No dormir. No descansar. Duerme lo que sea necesario. Es disciplina. Si tu sigues con lo mismo. El año pasado. No va a haber plata. No va a haber negocios. Y vamos a seguir con lo mismo. Va a acabar el 2020. Nunca falta personas que dicen. No tengo plata. No me sale nada. No tengo vida. Puro negativismo. No se trata de eso. Se trata de que todo está acá. No hay disciplina. Ojo. No hay orden. Es perder el tiempo. Chats. Grupos. Amigos. Cuando tu quieres el éxito. Lo tienes que abrazar. Tienes un negocio. Lo que tu quieras. Es disciplina. Es orden. Y la persona con la que estas. Va a tener que entender. Y si no hermano. No te vas a morir. Por estar solo. Punto. No necesitas quien te motive. Tu mismo te motivas a ti mismo. Tu mismo. Tu dices. Las palabras tienen fuerza. Tu eres energía. Alma. Cuerpo. Espíritu. Tripartito. Tienes algo. Cuerpo es esto. Esto. Alma. Emociones. Espíritu es esto. El espíritu es lo que potencia al cuerpo. Lo que le da vida a esto. El espíritu es lo que emana energía. Lo que te ha disciplinado. Si eres un hombre disciplinado. Haces dinero. El que no tiene plata. Dinero. Indisciplinado. Negativo. Pura indisciplina. Duerme. Duerme. Pura negatividad. Tu puedes vender. Yo viendo hasta carros viejos. Le he dicho. Un montón de veces. Esta basura vende. Hay patas en la basura. Entonces. Todo esta aca en la mente. Entonces tienes que rebobinar. Ya estamos el día. Que día estamos hoy. 10. 10 días. Pasó. Los proyectos ya empezaron. Tienes que ser disciplinado. Toda esa energía potencial. Y que la exprimes. En el chat. En el Tinder. En el Youtube. Viendo videos. Netflix. 3 horas de tu tiempo viendo Netflix. A estas horas. Que haces. Con tu tiempo. Yo no hablo de Netflix. Que haces con tu tiempo. Que es lo que tu quieres producir. Con tu vida. Cuál es tu misión. Yo tengo una misión. Acabar con el mal. Espiritual. El físico. Esta es mi principal misión. ¿Cómo? No se. Estaba medio oriente. Si no pasa a ustedes. Mi segunda misión. Siempre soy ayudar a los que. A los manifestados. A los animales. No a personas. A los animales. Y mi otra misión. Operar sobre si. Lo que te gusta. Arqueología. Listo. Yo le conozco. Mi vida. Mi visión. A donde voy. A donde tengo que hacer. Y punto. De toda esa energía. Como inviertas tu energía. Como dije hace un momento. Chats. Grupos. Esa energía. Se potencia en eso. Negativo. Y no predeces nada. Si tu energía se potencia. En negocios. Vas a hacer mucha plata. De lo que tu quieres. Tienes que estar. Disciplinado. Entienden. Así es la vida. Muchos chicos. Preguntan siempre eso. Tienes que aprender. A motivarte. Tu mismo. No necesitas a nadie. Que te motive. Tu eres la mejor versión. De ti mismo. Quieres cambiar tu destino. Ya pasaron diez días. Ya pasó el relajo. Si sigues con lo mismo. Con chat. Web. Perdiendo el tiempo. En Instagram. Videos. Películas. Es porque es una rutina. Se vuelve una rutina. Yo tengo una rutina. De operar. Ya cerramos amigo. Todavía. Me votan. De mi lugar rojo. Mi lugar preferido. La rutina es importante. La disciplina. Yo hago dos mil abdominales. Todos los días. A veces cuando no lo hago. Es porque. Estoy muerto. Pero yo lo hago. Porque sea a mi. Lo hago. Muerto. Cansado. Disciplina. Un momento. Tengo que hacerlo. Tienes. Mínimo. Quientos abdominales. Pero en el escenario. Mejor escenario. Siempre hago dos mil abdominales. Disciplina. Tienes que ser así. Yo soy fisiculturista. He sacado. Pucha. Tenía un cuerpo. Pero. Paraba mi energía potencial. En mi fisiculturismo. No tenía plata. ¿A qué te dedicas? Es lo que importa. Uno quiere hacer negocios. Requieres. Enfocar toda esa energía potencial. En algo que tú uses. En un negocio. En un business. Si es forex. Aprende forex. No tienes hijos. Tienes más libertad. Más tiempo. Eso es lo que podemos decir. Para ganar estos mercados. Y esta cuenta. Sacarle un 100% anual. Requiere mucha energía. Sin concentración. Estar en sintonía. Entiendes. Necesita que uno mismo se empodere. Así nomás no se hace plata en forex. No es magia. Sino que es la concentración. La energía propia del ser humano. Cómo es importante. Canalizar esos demonios internos. La avaricia. La codicia. La ambición. Y tener una forma de relajarse. Yoga. Yo utilizo los lugares oscuros. Me encantan las noches. Una forma de canalizar mi energía. Es para mí. Muy psicológico. Más que la plaza. Me voy. Cuídense. 20 de enero estamos empezando. De vuelta. Pues ya empezamos cursos con alumnos. Ahora. Este es el método ventas. El método de una sola dirección. Que ya me han visto varias veces. Quiere entrar. Es con cuentas. Llamas red. Instaforex. Te quiero decir que para operar. Obreros y sesiones presenciales en Perú. Para los que están con Instaforex. En marzo. Hay conferencias para 200 personas. Y vienen las rusas. Mujeres bellas. Vargas. Ya saben. Hasta el 20 de enero. Si llega a los 30. Se cierra como siempre. Chau.